Hello! Tutorial de cómo hacer este como estilo de dibujo en la app de Color. La verdad vas a tu navegador favorito y escoges la persona que tú quieras dibujar, la que tú quieras. Y la descargas. En Color colocas la imagen y vas a capas, agregas una nueva y la mueves para abajo. A la capa de arriba le bajas un poco la opacidad y empiezas a trazar el dibujo de abajo. Empiezas a trazar todo lo que está a su alrededor, pero no le trazes los ojos. No sé si me expliqué. O sea, no le dibujes pues la cara, solo hazle el pelito y que quede así como vacía la cara. Una vez tengas el dibujo vas a trazar si quieres el fondo. Una vez tengas ya todo listo, lo que vas a hacer es ponerle la opacidad normal y vas agarrando los colores que tenga cada cosa con el balde, lo vas rellenando. Sorry, ardi. Y así me quedó. Me quedó raro porque no soy de hacer estos dibujos. Bye! Adiós. Bye!